Estos ojitos nos dicen Papá y mamá trabajan Ganan poco Me quedo solo Todo el día Paso hambre Tengo que salir a trabajar Dejé el colegio Muchos como yo ya se recibieron De delincuentes De drogaditos O están en un internado de menores Juntos Brindémosle un presente más digno Para que ellos luchen Por un futuro mejor Donaciones a Federación Apoyo Familiar